Durante la administración Zúñiga, la gobernación de Nariño ha realizado millonarias inversiones que han posibilitado el progreso de Pasto y su medio millón de habitantes. Un avance del 70% en la primera y segunda etapas de las obras de recuperación y adecuación del Parque Recreacional Chapalito, reportó el secretario de Infraestructura Departamental. Se está cumpliendo plenamente con el cronograma fijado para la primera etapa y la segunda etapa de la recuperación del Parque Chapalito. Como ustedes pueden ver, hay unas obras acá, los contratistas funcionando totalmente y este va a ser un escenario importante para el municipio de Pasto que lo vamos a entregar y lo vamos a poder disfrutar. Obviamente con los esfuerzos del departamento de Nariño, de la administración departamental, en donde ya son 3.200 millones de pesos que se están invirtiendo en este parque. El proyecto paisajístico arquitectónico, ubicado en la puerta sur de ingreso a la ciudad sorpresa de Colombia, consiste en el cerramiento, recuperación de espacio público, construcción de plazoletas interiores, senderos, casetas de control y vigilancia, canchas deportivas, puentes y equipamiento en general. El diseño que se tiene del Parque Chapalito es un diseño muy bien concebido. Los arquitectos, ingenieros han trabajado arduamente para podernos entregar un diseño adecuado a nuestra ciudad de Pasto para que se lo disfrute. La generación temporal de empleos y la ocupación de personas de la tercera edad es otro de los aspectos positivos de las obras de recuperación del principal pulmón de la ciudad. Con este proyecto y otros de igual importancia para Pasto, como Obra por tu Ciudad, el más ambicioso proyecto vial de la historia reciente de la capital nariñense, con un aporte de 4.000 millones de pesos y más de 5.500 millones de pesos en inversión en el Estadio Departamental Libertad, la Gobernación de Nariño aporta decididamente al desarrollo de Pasto.